Estamos de vuelta en zona deportiva desde los camerinos del Estadio Cementos Progreso en donde encontramos además que están cada uno identificado con cada jugador en donde se sienta y bueno, tenemos acá a Paolo Suárez en su lugar pues en donde ya se acomoda durante los compromisos o en el entretiempo, después de los entrenos, etc. Paolo, bueno, qué gusto saludarte a Paolo y a Agustín Suárez, su retoño de 5, casi 6 años. ¿Cómo va todo Paolo? Todo bien, bueno, buen día para todos y acá terminando un día más de entreno. La última vez que te hablé, recién llegado a Guatemala, habías culminado una exitosa carrera en el fútbol salvadoreño con mucha expectativa con comunicaciones, hoy ya campeón, goleador del equipo. Contento porque creo que se consiguió el primer objetivo que era quedar campeón y bueno, feliz por eso. Ahora se ha arrancado bastante bien, creo, este segundo torneo, una responsabilidad enorme porque creo que jugar en comunicaciones de eso requiere una enorme responsabilidad y bueno, el tema de goleador no soy goleador tranquilo. Lo dijiste desde un principio, que bueno, esa no era tu característica, que eso no era tu responsabilidad dentro de la cancha, lo tuyo es crear, pero siempre existen muchos goles en El Salvador y acá no los has dejado de hacer, iguales importantes. Sí, obviamente que tal vez por la posición que uno juega, que es volante ofensivo, digamos, el marcar goles, creo que eso te da mucha confianza. Mi persona me ayuda mucho en lo emocional, pero por sobre todas las cosas, soy una persona que se dedica más al sacrificio del equipo, más táctico, ayudar a mis compañeros que hacer goles, pero obvio que si me quedan las situaciones de gol, trato de aprovecharlas al máximo. Sí, claro, ahí en Trinidad te quedaron tres y las metiste. Veníamos por acá, Agustín, la familia es algo siempre importante para el futbolista, especialmente para el que está jugando fuera de su país, por eso es uruguayo, con un paso bastante largo por El Salvador, ahora en Guatemala. ¿Cómo te ha tratado el país a vos y a la familia para todo lo extrafutbolístico, el tema colegio, la adaptación social, etcétera, acá en Guatemala? Bien, la verdad que me ha sorprendido mucho, porque venir acá a una ciudad tan grande pensé que me iba a costar más, donde yo vivo enfrente, encontré un colegio para el niño, la verdad que en ese sentido me ayuda mucho, después, bueno, tenés gimnasio cerca ahí para la madre del niño, el niño, bueno, juega a futeca también, así que la verdad que es muy bien, la gente cuando se cruza con uno, creo que, obvio que uno no es del agrado de todos, pero creo que la gran mayoría hay un saludo, una foto, un autógrafo, y eso es la verdad que a uno le da mucha tranquilidad, que por sobre todas las cosas, te ven como buena persona. Claro, tiene futuro prometedor, también cuando son hijos de él es muy difícil, las segundas partes son muy difíciles, porque saben que crecen con unos parámetros muy actos, cómo le ves hoy por hoy, digamos, el deseo seguramente lo vemos ya vestido entre crema y Madrid, con unos tacos muy elegantes, ¿le gusta? ¿Sí le gusta genuinamente el fútbol o lo practica? Porque el padre lo practica. No, creo que le gusta, él entrena el futeca ahí de lunes, martes y miércoles, y con él sale el colegio a las 12 y 15 y ya sale el colegio y se pone la ropa en treno, lo primero que hace, anda todo el día con la pelota, es más, a veces me llegan ahí quejas de administración ahí que pare con los golpes en la pelota, ahí en la casa, ahí por cualquier hora se pone a jugar pelota, y bueno, sí, creo que sí que le gusta, hay que dejarlo, lo bueno es que salió el zurdo, ¿no? Ah, no hay zurdo malo, sí. No hay zurdo malo. Exactamente, bueno, excelente. En la CONCACAF, el haber perdido con Toluca prácticamente los deja ya sin posibilidades, o ustedes, bueno, ahora con el triunfo de Trinito Vago, obviamente, retoman alguna vida, pero, ¿es viable ir a México a ganar, o ya se están enfocando en lo nacional? ¿Cómo está, digamos, hoy la realidad de comunicaciones? Obviamente que el haber perdido con Toluca acá fue un golpe muy duro, si queríamos tener aspiraciones más fuertes, querer clasificar, teníamos que haber ganado, por lo menos empatado, bueno, se perdió, pero no haber ganado el otro día, en Trinidad y Tobago creo que no da una leve esperanza todavía, de que en el fútbol todo pueda pasar, ahora jugamos en nuestra cancha contra ellos, tenemos que ganar, hacer una buena diferencia de goles también, y bueno, y después ir a pelearla ya a Toluca, creo que, como te digo, en el fútbol todo puede pasar, y si ganamos acá por una buena diferencia, creo que vamos a ir con mucha ilusión allá a Toluca, ¿no? El primer criterio de ese empate con CACAF, en este torneo por lo menos, es exactamente el enfrentamiento directo, quiere decir que tienen que ganar allá 2 a 0, bueno, solo si quedan 2 a 1 allá, digamos, ahí sí va a marcar la diferencia de los goles. Tenemos que hacer 2 goles, y bueno, es un poco difícil, pero bueno, la ilusión la tenemos todavía, el sueño está de poder pasar la siguiente fase, y si todavía hay posibilidades, vamos a ir a pelearla. Uruguay ahora también ya va a iniciar una vez más su participación en la alineatoria mundialista, en donde han estado complicados, pero los últimos resultados los han metido de vuelta en la lucha, una buena participación en confederaciones por ahí también nos puede ilusionar, ahí juega tu hermano, que es uno de los estrellas excluyentes de esa selección, ¿qué esperas para Uruguay en este semestre, en este último tramo de la eliminatoria? Bueno, esperemos que consiga los resultados que nos llegan al mundial, eso es, como todo uruguayo, el sueño y la ilusión que tenemos, sabemos que hay partidos muy complicados, como para Uruguay, la mayoría de los partidos son complicados, pero como cualquier eliminatoria, difícil, creo que tal vez hoy en día en el mundo a lo único que se le hace fácil es jugar una eliminatoria a Argentina, Brasil, por el potencial que tiene, pero después está todo bastante parejo, eso sí, ahora juega contra Perú, y creo que de sacar un buen resultado, yo creo que ya se va a ir metiendo. Bueno, ojalá, Paolo, bueno, muchos éxitos como siempre, felicidades, el hijo muy lindo, y realmente tu paso por Guatemala ha sido hasta ahora impecable, así que continuos éxitos en el fútbol guatemalteco. Gracias. Bueno, Ale, gracias, un saludo para todos los cremas, y bueno, esperemos seguir de esta manera trabajando mucho para conseguir el objetivo que es defender el título. Hola, Suárez, desde el camerino del Estadio Cementos Progreso, estuvo con nosotros en Zona Deportiva.